¿Qué vamos a elegir los ecuatorianos el 20 de agosto? La muerte cruzada que decretó el presidente Guillermo Lazo el pasado 17 de mayo provocó que tengamos que ir a las urnas para estas elecciones generales anticipadas. ¿Pero qué vamos a elegir? Aquí te lo contamos. Los ecuatorianos deben escoger a un presidente, un vicepresidente y 137 asambleístas. Quienes resulten electos deben gobernar por lo que resta del actual periodo legislativo y ejecutivo, es decir, hasta el 14 y 24 de mayo del 2025. Este periodo no les contará para la reelección en caso de que deseen candidatizarse en ese mismo año. Además de elegir a estas autoridades, nos tenemos que pronunciar también sobre la consulta popular del Yasuní, con la que vamos a decidir si se suspende o no toda la actividad petrolera en esta zona. Y si vives en Quito, también tienes que pronunciarte sobre la consulta en rechazo a las actividades mineras en el Chocó Andino.